Hola a todos, yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. En el video de hoy les voy a mostrar mis favoritos de noviembre, así que ya se las saben, váyanse por su botana, por su té, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Voy a comenzar hablándoles sobre el cuidado de la piel. La verdad no son muchas cosas, pero bueno, lo primero es esta crema limpiadora de la marca Aven. Es súper buena, yo les he contado que ya llevo como desde mayo en un tratamiento para el acné y hace como ya prácticamente dos meses comencé a tomar las pastillas de isotretinoína que pueden llegar a resecar mucho la piel del rostro, de los labios y demás. Simplemente va a quitar toda esa suciedad y mugrita del rostro y al mismo tiempo va a humectarla, es muy muy bueno. Este botecito lo tengo desde mayo, tiene 200 mililitros y apenas voy a la mitad, así que estoy bastante segura de que esto me va a durar el año completo. Yo se los recomiendo ampliamente, ya sea que tengan una piel sensible, muy reseca o a lo mejor estén en un tratamiento para el acné, de verdad que se los recomiendo, es una gran inversión y no se van a arrepentir. Lo siguiente es este hidratante de la Roche-Posay, o no sé cómo se pronuncie, y este es el Toleriane Ultrafluido. Esta cremita es una maravilla, si tú tienes piel reseca, piel sensible, de igual manera te va a fascinar. Yo esta no la utilizo todos los días, la utilizo solamente los días que siento que mi piel sí está como muy reseca por las pastillas que tomo para el acné o a lo mejor por alguno de los tratamientos. Lo siguiente es para el cabello y son dos productos que me encantan, que he estado utilizando en el último, ¿qué será? Como ya mes y medio. Y bueno, estos son un shampoo y un acondicionador, ambos son de la marca Schwartz Coff. Estos yo los tengo porque justamente hace como mes y medio fui a un salón, a una estética que me hiciera una prueba de tinte porque yo me quiero pintar el cabello. Y total que me dijeron que no se puede porque yo tenía el cabello muy muy maltratado, muy reseco, y si me lo pintaba pues yo iba a perder mis rizos, iba a quedar como chicle y se me iba a caer el cabello también. Entonces me recomendaron que utilicera este shampoo y este acondicionador y bueno, ya saben, a mí se me venía el mundo encima y dije, claro que sí, yo los compro, démelos, me los llevo. Creo que ahorita podría comprar otras alternativas. Estos productos no son nada económicos a mi criterio. Terminándome esos, yo creo que voy a buscar otra alternativa que no tenga ni estalatos, ni parabenos, ni nada, porque quiero cambiar mi rutina para mi cabello rizado y bueno, en algún momento poder pintarme el cabello. Pero mientras tanto, estos son muy buenos productos y creo que han hecho maravillas con mis rizos hasta ahora. En cuanto a maquillaje, lo primero que les quiero recomendar es esta base de goc. De esta inclusive ya les subí una reseña al canal, así que vayan a verla si no la han visto. Me parece muy buena, me gusta mucho, siento que va muy bien con mi tono de piel. No es ni mate, ni luminosa, es como un acabado natural. Tienen solamente creo que 8 o 9 tonos en goc, que la verdad siento que les hace falta ampliar su gama de colores. Pero bueno, si encuentran su tono en estas bases, sí se las recomiendo mucho. Esta es la Liquid Crown Foundation, si mal no recuerdo. Y la verdad es que me gusta, me dura todo el día sin sacarme como mucho brillo. A lo mejor nada más un poquito aquí en el área de la nariz. Pero nada fuera de este mundo, entonces yo creo que sí la volvería a comprar. Y me ha gustado bastante, la he usado prácticamente todos los días desde que la tengo y se las recomiendo mucho. Lo siguiente y para sorpresa de todos, inclusive yo, es este corrector de MAC. Sí, ya sé, guardémonos los comentarios respecto a eso. Pero bueno, este es el Mineralize Concealer y es en el tono NW20. Este lo uso solamente aquí en la ojera, a veces un poquito en la nariz y ya, es todo. Me gusta mucho porque tiene una cobertura media, diría yo, y al cabo es muy natural, es hidratante, no es para nada seco. Así que si tú tienes un área de la ojera muy reseca, creo que este te puede funcionar muy bien. En cuanto a polvos, mi favorito hasta ahora es este de la marca Amaité. Este es una marca Tapatía y pueden encontrarla en Guadalajara en tu localito ecológico que está cerca de Avenida Libertad. Creo que está a uno o dos cuadras la tienda. Es un polvo económico, es natural, solamente tiene fécula de maíz orgánica, cocoa orgánica y cúrcuma. Es todo. Me ha funcionado súper bien, es muy grito, huele rico aparte y pues no da flashback. Entonces, si tienen la oportunidad de probar esta marca, pues vayan y pruébala. Les juro que no se van a arrepentir. Y tienen otra serie de productos, pero bueno, este mes este es mi favorito. Ya se me estaba olvidando, pero tengo una recomendación muy seria e importante, que es este iluminador de Collab. Este lo compré en Sally. Es de una marca que hicieron como que varios youtubers. Y al menos aquí en Guadalajara solo tienen esta marca en el Sally Beauty de Galería. Es fácil de manejar y me gusta mucho ponerlo antes de la base o mezclarlo un poquito con la base. Este les va a durar la vida entera. Tiene, ¿cuántos? Tiene 30 mililitros como una base, así que jamás se va a terminar. O sea, o bueno, igual y sí, no lo sé, pero les va a durar mucho tiempo. En cuanto a rubores, bronceadores y todo ese rollo, tengo este, que como ven ya está sucio y acabado. Es el Wonder Bronze de Soap & Glory. Es hermoso. Es mi súper favorito para otoño e invierno. Yo desde octubre, como hasta finales de enero, lo uso sin parar. El mío ya está acabado, lo tengo ya desde hace unos años. Es el Neptunas Sun Days y es muy, muy bueno. Se ve divino. O sea, usándolo como bronceador, como rubor, utilizando los triángulos en específico como iluminador, como sombritas. Es un producto que las va a salvar de muchas. Y pueden conseguir esta marca en Farmacias Belavides. Seguido tienen descuentos en los productos. De labios tengo muchas recomendaciones. Son bastantes. Pero el gran resumen son los labiales de Peacock. Que de verdad, estos tengo cuatro tonos y cada vez que me los pongo, me los chulean. Sea el tono que sea, se los juro por mis rizos que me los pongo. Y alguien, por lo menos una persona, me dice, ¡ay, qué bonita está tu labial! Son una marca mexicana, libre de crueldad animal y parabenos y químicos pesados. Entonces, se los recomiendo mucho. Son hermosos. No se van a arrepentir. Si deciden probar alguno de estos tonos, recuerden subirlo a Instagram y utilizar el hashtag. Susy me hizo comprarlo para poder ver todas sus publicaciones. Y pues, si es que alguien se convenció de comprar algo con estos vendedos, es una fórmula muy buena. No reseca muchísimo los labios. Sí los reseca un poco porque al final del día, pues, es un labial líquido. Pero, pues, creo que no están mal. Son buenos para el día a día. Los siguientes son los labiales Ultra Blooded de Colourpop que me gustan bastante. Son mi línea favorita. De verdad, yo siempre había querido unos labiales que nada más dejaban como un tono hostil, con un acabado como medio afelpadito. O sea, que fueron fáciles de utilizar para el día a día. Y entonces, Colourpop salió con esto. Y a mí me encantan. Yo siempre, por ejemplo, les recomiendo el tono Slide. Me parece que es el tono perfecto para todos los días. O sea, de verdad. Es el tono Slide. Yo ya estoy por acabármelo. Y mis tres tonos favoritos de estos son Slide, que es este rosita. Summa, que es como un tono más beige. Y el otro, si mal no recuerdo, se llama Juicy. Por aquí se los pongo en pantalla para que los puedan buscar. Y ese tono Juicy es como un... ¿Cómo les digo? Es como un rosa más profundo, pero un poco vibrante. Entonces, si tú tienes unos labios rosas muy pigmentados, que te va a ver maravilloso y te va a fascinar. Ya las últimas recomendaciones de labiales son estos dos. Es este labial líquido de la marca Bugue. Yo tengo el tono Canela. Y es hermoso. Lo utilizo prácticamente todos los días desde que lo compré. No reseca los labios. No marca las líneas. Es muy cómodo. Se siente como cremosito, pero no se barre. Dura mucho. No sé, no sé. Esta fórmula de verdad que es otra cosa. Me gusta bastante. Les digo, solamente he probado este color, pero hasta ahora me encanta. Y este es un clásico. Si ya me conocen, ya me han visto usarlo muchas veces. Es una tinta de Bisú. Este es en el tono... Se le borró. Pero es en el tono cliché. Es muy bonito. Tienen diversos tonos. Bisú hace productos de muy buena calidad a un precio muy, muy accesible. Así que si están buscando a lo mejor un labial que tenga el aspecto de un labial líquido, sin la resequedad, sin marcar las líneas, sin esa incomodidad como de no poder estirar los labios totalmente. Las tintas de Bisú pueden hacer un muy buen trabajo. Y también las tintas de Kijel Habibi son muy buenas. Y entre ambos tienen una variedad de tonos muy, muy vasta. Y seguramente van a encontrar algún tono que les guste. Ya casi por último tengo esta sombra en crema de natura. Este es en el tono nude. Es como un tono bronce. Entonces creo que sí puede considerarse un tono nude. Pero en pieles más morenitas. Porque en mí pues no. No se ve natural. Pero estoy segura que en pieles trigueñas, morenitas, sería muy, muy bonito. Normalmente es de natura. Es una marca que a mí me gusta mucho y se la recomiendo ampliamente. Ahora sí por último como de belleza es esta agua micelar. Es de Nivea. Esta dice que tiene extracto de té negro. Sí, extracto de té negro. Esta la verdad que no he visto que nadie hable de ella. Y me parece muy buena. O sea, de verdad es muy, muy buena. Me quita absolutamente todo el maquillaje de ojos y de rostro. Este es súper cómodo. No irrita la piel. No irrita los ojos. No irrita nada. Me ha gustado bastante. Y pues no sé si se les va a terminar su agua micelar. Creo que esta es una buena opción para probar una nueva marca. Yo por último les quiero recomendar tres series de Netflix que pues yo soy muy fan de ver series y documentales. Entonces, ahí les van. La primera serie es The Sinner. Yo me chité la primera temporada en un fin de semana. Así de fácil se los pongo. La segunda temporada se convirtió en una de mis series favoritas de todos los tiempos. Y acaba de salir la segunda temporada. Que no la he visto, pero ya la quiero ver. La segunda es Luke Cage. Que si no la han visto, pues por favor, corran. Vayan a verla. Hagan un favor a toda la humanidad. Y vayan a verla. Esta también se convirtió en una de mis series favoritas de todos los tiempos. Es súper buena. La historia muy bien. Los personajes muy bien. Y también creo que toca ciertos temas que nos pueden pues dar pie a reflexionar algunas cosas. Hasta ahí lo voy a dejar. Criterio de cada quien. Pero de verdad se las recomiendo mucho. Y no se van a aburrir definitivamente. Y el soundtrack de esta serie es una chulada. Una chulada. Ya por último, y no es que sea una serie como tan buena. Pero creo que está muy decente para dominguear. Es Ozark. Esa pues es como, no sé, una serie que quieres como de transición. Por así decirlo. En lo que no sabes qué serie quieres ver definitivamente. O con cuál te vas a clavar. Cual quieres. No sé. Esa creo que puede servir. No es lo máximo, les digo. Pero creo que aguanta un poco. Es medio lenta. Entonces. Ahora sí, eso es todo por este video. Les agradezco mucho su tiempo. Que hayan pasado a verlo. Y por favor, antes de irse. Recuerden suscribirse. Darle manitas arriba. Y comentarme acá abajo. Cuáles fueron sus productos favoritos de noviembre. Sus series favoritas. También me encantaría saberlas. Siempre estoy buscando recomendaciones de qué series ve o qué documentales ve. Y bueno. También cuéntenme cuál ha sido su experiencia. Si es que han probado alguno de los productos. O visto alguna de las series que les comenté. Me gustaría conocerlas. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y recuerden seguirme también en mis redes sociales. Estoy como HeySusibel. Es decir, como mi canal. Pero con un Hey al principio. Síganme en Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por todo. Recuerden que gracias a ustedes. Este canal va creciendo poco a poco. Y también pues si tienen la oportunidad. Compártan este video con su prima, la hermana, la vecina. Con quien sea. No importa. Ustedes compártanlo. Y déjenme también en los comentarios. Qué les gustaría ver en los próximos videos. Ahora sí me los dejo. Porque he hablado muchísimo. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto. Chau.